¡Suscríbete al canal! Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala Tierra donde hacen bastones y también sarapes y cosas de lana Tierra que exporta bravura en todo el celidio pa' fiestas de España Tierra donde los magueyes me dan aguamiles de raspa mañana Esto es mi tierra Esto es mi tierra Con su malinche por el oriente, con su cacascla por el poniente Con su pocito que está bajito de esa belleza que es Ococla Esto es mi tierra ¡Eso es mi tierra! ¡Eso es mi tierra! Con sus alfombras hay agua mantla, su agua mantlada que es afamada Con sus mujeres de piel morena y alguna que otra oja ese color Esa es mi tierra y bonita es donde quiera Esa es mi tierra pues yo he nacido aquí Bellos recuerdos que han huerto del Zahuapan Recuerdos bellos que no saldrán de mí De aquí salieron cuatrocientas familias De aquí salieron cuatrocientas familias a poblar tierras del norte del país Por eso ahora invito a todo el mundo Por eso ahora invito a todo el mundo que venga a conocer Todo lo que hay aquí Por eso ahora les muestro con orgullo Mi bello San Francisco y su plaza que está ahí ¡Eso es mi tierra! ¡Eso es mi tierra! Te anhigo wrote Gracias.